¡Suscríbete al canal! Pues imagínate, fue una llamada de esta semana que no me esperaba y me llamaron para venir a tocar, no podía decir que no porque he escuchado mucho a Paul y la verdad que abrir su concierto es algo maravilloso. ¿Cómo fue el momento en el que te dicen tienes que abrir el concierto de Paul 314 en Valencia? Pues no sé, yo pensaba primero que era un poco broma porque hay amigos que me hacen alguna broma de esas pero iba en serio y la verdad que hasta que no he llegado aquí no me lo terminaba de creer, pero muy guay, la verdad que muy guay. Bueno y ya por último adelántanos algo de tu gira, ¿dónde tocas? ¿Cuándo? Pues bueno, en mayo arrancaremos la gira, aún no podemos anunciar las fechas pero bueno, estaremos en Valencia, en casa, Barcelona, Madrid, Sevilla y luego hay algún festival también así que yo creo que pronto ya las vamos a anunciar. Pues muchísima suerte que seguro que te va genial. Gracias de corazón a vosotros. Gracias. 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 Gracias.